El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral. Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral. Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte. Para más información llama al 492-92-20606, extensión 125 y 127. O ingresa a www.ies.rg.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas www.ies.rg.mx